¡Bienvenido a 2016! Hola, mi nombre es Sonia Ceballos. Trabajo acá en el Banco Estado hace alrededor de cuatro meses. Pero yo estoy relacionada desde los inicios desde que comenzó este gran proyecto porque yo era parte de otro call center que estaba acá en la zona que se llamaba Mediacore. Tengo varios años de experiencia trabajando en el tema del call center y puedo decir por la experiencia que llevo ahora trabajando acá que esta es una buena empresa para trabajar en el sentido de que tiene horarios flexibles para que las personas puedan complementar su trabajo y otras actividades, por ejemplo estudiar, trabajar cerca de su casa es impagable. Los sistemas de remuneraciones igual son adecuados porque permiten que las personas puedan optar a tener sueldos favorables en relación al trabajo que hacen. Hay buenas relaciones interpersonales, un ambiente grato de trabajar. Estoy súper contenta de pertenecer en este momento a Banco Estado y pretendo seguir mucho tiempo más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciano Esparza. Yo trabajé, o vengo de Transcom, un call center similar a Centro de Contacto 24 horas de Banco Estado. y el tiempo que llevo acá puedo decir que significa para mí trabajar y mejorar mi calidad de vida, tanto en el ámbito personal como laboral, ya que aquí se nota que hay gente, hay equipos especializados preocupados por cada persona, por cada trabajador. Aquí el trabajador cumple un rol muy importante que es valorado, por lo cual yo recomiendo 100% Contacto 24 horas Banco Estado para trabajar. Hola, mi nombre es Blanca Bascur, llevo aproximadamente un año y medio en la empresa, pertenezco a la plataforma comercial de Banco Estado. Anteriormente estuve trabajando en Transcom. En cuanto a mi experiencia, Banco Estado es bueno en cuanto al ambiente laboral, la cercanía que tenemos con cada uno de nuestros compañeros. Se forman lazos muy bonitos con las personas que uno está a diario, en realidad. Y en cuanto a las oportunidades que Banco Estado da, son oportunidades muy buenas porque permite también que nos hace crecer como personas. O sea, podemos desarrollar un nuevo ámbito ya sea en lo personal como en lo laboral y poder proyectarnos a futuro. Como compañeros que estudian, ¿cierto? Que tienen otro tipo de proyectos. Banco Estado da la opción de poder optar por ese nuevo camino. Agradezco igual la oportunidad que a mí Banco Estado me ha dado para trabajar acá. Ha sido una experiencia bonita. Pretendo obviamente seguir adelante con todo esto y poder completar también mis proyectos que tengo a futuro y que son mi estudio. ¡Feliz Navidad! Bueno, mi nombre es Jacob Cabezas. Soy supervisor del área comercial del Banco Estado, centro de contacto, 24 horas. La gran diferencia que yo puedo mencionar en mi experiencia acá en el centro de contacto es que, bueno, primero que todo, la importancia de trabajar y ser un trabajador de Banco Estado. Independiente de que nosotros seamos un apoyo o una filial. Y también tomar conciencia de que es un paso muy importante el participar y trabajar acá en esta organización porque nos ayudan en el currículum. Después, cuando usted quiere postular a otra empresa, ¿no es cierto? Nos acabamos de certificar en una norma internacional y debemos sentirnos orgullosos por eso y por el grupo unido que somos. Nosotros, tanto con el área comercial como en la atención de clientes, tratamos de siempre apoyarnos lo más que podemos. y partimos por la base que somos un equipo. Así que eso, un saludo navideño para todos y un prospero año nuevo. Gracias. Mi nombre es Pamela Zambrano Garcés. Muchos de ustedes ya tal vez no me conocen, pero tal vez si preguntan por mí, alguien tendrá algún recuerdo mío. Quiero contarles que llegué a ser supervisora de plataforma del área comercial y el año 2014 dejé de prestar servicios a la empresa. Quiero comentarles que el año 2001, efectivamente, junto con muchos otros colegas, ingresamos a la empresa para tener que plasmar lo mejor de nosotros en ella. Pero la verdad es que le quisimos dar un valor agregado. Quisimos tratar de ser la mejor empresa que entregara el mejor servicio y que Banco Estado, a través de nosotros, pudiese también cambiar la atención de los clientes a nivel nacional. La verdad es que nos comprometimos como personas a tener que todos ir por el mismo sueño y hoy la empresa es lo que es. Quiero comentarles que, como muchos de ustedes, llegué como ejecutivo de atención telefónica, pero se dieron oportunidades y lo bueno de eso es que las tomé. Tuve la oportunidad de ir a otras provincias o a tener que mostrarles lo que nosotros hacíamos y cómo era que ejecutábamos nuestro trabajo. Simplemente concluir diciéndoles que hoy día ustedes están en una de las empresas, para mi parecer, mejores a nivel regional respecto de lo que es derechos de trabajadores y posibilidades de crecimiento. Una empresa reconocida por sus logros a nivel nacional e internacional y que donde ustedes quieran llegar, en definitiva, el límite, únicamente se lo van a poner ustedes. Que les vaya muy bien. Éxito a todos. Que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Hola, me llamo Andrés Ibarra, me desempeño en el área de planificación y control hace aproximadamente tres años. Y les puedo contar de que, en todo este tiempo, la experiencia que yo he adquirido con Banco Estaba Contexto 24 horas, ha sido una experiencia muy enriquecedora laboralmente y personalmente, les puedo contar también de que, la calidad humana que existe en esta empresa es de un alto nivel. He tenido experiencias anteriores en este mismo rubro y, sinceramente, el cambio hacia Banco Estaba Contexto 24 horas, ha sido un giro de 180 grados, donde las condiciones, el ambiente, la infraestructura, apuestan mucho al desarrollo personal que uno puede tener en esta empresa. Para finalizar, quisiera expresarles de manera personal que yo recomiendo a Banco Estaba Contexto 24 horas como una empresa muy buena para trabajar. Eso y demás, quisiera también dejarles un saludo a todos en estas vísperas de año nuevo. Que el próximo sea mucho mejor que todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Hola mi nombre es Airin. Trabajo en Servicio de Atención y Cliente. Llevo dos años trabajando acá en Banco de Estado Y me gusta mucho el ambiente laboral que existe aquí en el trabajo El compañerismo, la capacidad de cercanía que hay entre trabajadores y supervisión Y en comparación con mis trabajos anteriores Es mucho más agradable estar trabajando acá en Banco de Estado Agradezco mucho la oportunidad que se dio en su momento de trabajar acá Y les deseo felicitar Pintarse la cara, dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Pintarse la cara, dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda Querer que se pueda Pintarse los miembros Sacarlos afuera Pintarse la cara, dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, dolor, esperanza Tentar al futuro con el corazón